Soy solo yo. Uno, dos, tres, son muchos, hablan con sus manos. Con los que mueven los labios encuentro barreras y barreras. Ellos hablan con sus manos, se divierten, su esencia está en ellas. Toman café juntos, se ríen, sus manos son protagonistas. Hablan con sus manos. Siento temor, es extraño, pero lo conocido me imponía barreras, barreras y más barreras. El temor se apodera de mí, pero no, tengo que recobrar valor. Vamos, uno, dos, tres, somos muchos. Nuestras manos hablan, es nuestra lengua, nuestra fortaleza. Valor, valor, sí, germina Sordeboc. Allá Sordeboc. Y allí a Zanzo. Y otra, y otra, y otra, y otra más. Sordeboc, somos fuertes, vamos, unidos por la federación. Intento fallido. No, no desistir, intentemos de nuevo. Somos fuertes, vamos, vamos. Desisten, se van, nos dejan. Pero no, vamos, adelante. De nuevo, unidos. Y ustedes también. Unidos, unidos somos más. Juntos, juntos, germina la semilla. Da su fruto. La unión es nuestra fortaleza. Fenascol